El tema también en resumen es que el problema, la crisis, le va a terminar estallando en las manos al presidente electo López Obrador. No va a haber de otra. Puede ser muy criticable y de hecho es muy criticable la forma en la que el presidente Peñanito se hizo un ladito, ¿no? Vio pasar a los migrantes, nada más se hacía un ladito, un ladito. Este, prácticamente no hay presidente de la república desde hace tres meses, no en funciones. Este, es un presidente que inaugura obras y hace algunas cosas, prácticamente está, pues, desde hace meses ya en despedida. Parte también del efecto de lo que significa que el presidente electo López Obrador haya tomado este papel protagónico porque en algunos casos tuvo la justificación Peñanito, justificación, si se puede entender como justificación, de hacerse a un lado en temas tan importantes como este, ¿no? El punto es que, pues, el próximo sábado el presidente López Obrador va a ser ya el responsable de las decisiones que se tomen. De las decisiones que se tomen. Bueno, se hayan dejado de hacer o no en el pasado, finalmente se tienen que tomar decisiones. Y esto puede terminar, y allá voy con este tema para cerrarlo, esto puede terminar en un conflicto de otro tamaño. Porque, esta tarde, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump volvió a insistir en la posibilidad de cerrar la frontera. ¿Qué significa cerrar la frontera? Bueno, significa, pues, justo eso, ¿no? Que Estados Unidos diga, aquí no pasa nadie más, ni sale nadie más, ¿no? Está cerrada la frontera, no hay paso y por tanto no pasan personas, pero tampoco pasan mercancías. Y toda la gente que trabaja, que vive en México y trabaja legalmente en Estados Unidos, no puede pasar a hacer sus labores. Lo mismo gente de Estados Unidos que trabaja en México no puede hacer sus labores, en toda la zona fronteriza. La zona fronteriza es mucho más que las garitas. La zona fronteriza es una zona del país con una inmensa actividad económica. De verdad, es un hormiguero económico, ¿no? Mucha gente, se mueve mucho comercio, mucho comercio de mercancías, agencias aduaneras, agencias de importación, agencias de exportación. Solamente por hablar de una actividad, actividad turística, restaurantes, en fin, es una zona de mucha confluencia. O sea, y si esto sucede, si se cierra la frontera, bueno, pues de verdad no será nada fácil. Nada más imagínense el escenario para López Obrador y para Marcelo Obrador, que será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, entrando, entrando, ponerse a negociar que la frontera está cerrada con Estados Unidos. O sea, nada más entrando, entrando, ¿no? Así, sentándose en la silla y, pues, atiéndele, entra al autorito este de la frontera. Ese es un tema, el cierre de la frontera. Dos, los conflictos diplomáticos que podría haber entre México y Estados Unidos por la actuación de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, que van a seguir tirando balas de goma. Y si alguien se mete un poco más allá o intentan hacer saltos, pues no, no, no duden que pueda usarse fuerza letal. Al presidente Trump le tiene sin cuidado. Le vale eso que pensaron ustedes, lo que piensen de él en el mundo, se ordena eso. Porque él está hablando y está tomando estas decisiones para un grupo muy importante en los Estados Unidos que apoyan esta decisión, que no se permita por ninguna razón que esta caravana pueda ingresar a los Estados Unidos. De hecho, la intención de Estados Unidos es que nadie entre a Estados Unidos. Ahora, eso es por el lado diplomático, económico. Por el otro lado, ¿qué vamos a hacer? Y digo vamos porque ya le toca al país, ¿no? Hace tres horas también en una conferencia de prensa en la Ciudad de México se da a conocer, se quedan 200 migrantes que estaban en un albergue, vieron lo que está pasando en la frontera norte y dijeron, no, pues aquí nos quedamos, ¿no? Pues esa gente tarde que temprano va a pedir dónde vivir y habrá que darles de comer. Bueno, primero habrá que regularizar su situación migratoria porque no pueden trabajar según lo que dice la ley a menos de que haya una amnistía o un plan especial para que esas personas puedan entrar. Todo eso, toda esa complejidad se da además.